Pisis, elemento o agua del Zodíaco, bienvenido otra vez a este canal. Si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas. Aquí hay un letrerito en rojo que dice suscribirse. Tú le das clic ahí y quedas suscrito al canal. Semanalmente estás al tanto de tus predicciones. Vamos a ver qué tiene preparado el destino inmediato para ti en el mes de octubre. Mes que apenas inicia. Mes de rupturas. Así que mucho cuidado, mucha atención, porque habrán cortes definitivos en el mes de octubre. Veamos qué trae el destino inmediato. Empecemos con tu inicial mágica inicial de poder. Ya sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial. Alguien nuevo que tú vayas a conocer. Una persona que será importante para tu entorno. Alguien que te esté pensando o que simplemente se vaya a comunicar. Consejo astral espiritual de manera general. ¿Cuál es ese mensaje de forma general que tienen para ti los guías? Aquí está. Bueno, han salido dos. Dejémoslo. Ok. Me habla de triunfo. Me habla que este mes es un mes de triunfo para ti. Un mes que traerá abundancia, que traerá trabajo, que traerá nuevas oportunidades en la parte laboral. Y sobre todo, mucha prosperidad. Estarás irradiando una energía magnífica y magnética. Tanto así que atraerás todo lo que estás pidiendo. Dice, haz una lista de lo que quieres lograr en el mes de octubre. Y al final te darás cuenta que lograrás casi todo. ¿Por qué? Porque tendrás una fuerza magnética actuando a tu favor. Consejo en la parte amorosa. ¿Qué te quieren decir los días espirituales? Los ángeles en el amor. ¿Cuál es ese mensaje, ese consejo que hay para este mes de octubre? Libérese. Libérate de esas cargas. Libérate de esos pensamientos negativos. Libérate de esas culpas. Libérate de esa relación kármica. Libérate de ese encierro. Hay un mundo afuera que está esperando por ti. Es tiempo ya de liberarse. Sale la inicial A, la inicial D. Muy fuertemente la veo aquí. Me dice, es tiempo de liberarse. Ok, solteros, sal de tu zona de confort. Hay un mundo allá afuera lleno de experiencias que está esperando por ti. Miremos primero solteros, luego miramos parejas, y por último miramos exparejas, exconexiones y examores. ¿Qué hay para los solteros en octubre? ¡Guau! Libérate de esas cargas, decía, ¿no? Libérate de esos pensamientos. Libérate de esas personas de tu pasado. Libérate de eso que te pesa. Libérate ya de esperar algo de alguien. Ya, el tiempo está pasando y tú sigues ahí esperando algo que quizás no va a suceder. Es tiempo de liberarse. Es tiempo de salir y trabajar en ti. Trabajar en esas debilidades, ¿sí? Que tú sientes, libéralas, trabaja en ellas para que se conviertan en una fortaleza. Que tus debilidades se conviertan ahora en una fortaleza para ti. ¿Qué te espera en octubre? Amor verdadero. Amor verdadero. De parte de amigos, de parte de familia, de parte de pareja. El amor verdadero es lo que espera para ti en este mes de octubre. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, liberarte. Primero, sacar esas debilidades, estas situaciones que te marcan, ¿sí? Para poder estar limpio y libre en las cuestiones amorosas, ¿sí? Dicen que es un mes de oportunidades, un mes de equilibrio, un mes donde conoces nuevas personas, un mes donde te darás una oportunidad en el amor. No sé con quién, no sé cómo, pero lo que sí estoy segura es que te darás una oportunidad en el amor, dicen aquí mis guías. Te están diciendo, ya te toca, ya es justo que te des una oportunidad en el amor, ya está aquí esa estabilidad en el amor para este mes. Así que prepárate. ¿Cómo te vas a preparar? Liberándote de esto que te ata, liberándote de esas inseguridades, liberándote de estas situaciones que te causan dolor o angustia. Sí, la gente que ya está saliendo con alguien, mucho cuidado. 10 de espadas. Una persona que te causará dolor, sufrimiento. Así que si le das más largas al asunto, el dolor será más grande. Por lo tanto, dice que octubre es un mes para cortar definitivamente algo que te causa dolor o te da inseguridad. Las cosas se saben desde el día uno. Desde el inicio tú te das cuenta qué pasa con esa persona y tienes que saber identificar. No por gusto, no por amor puedes decir o pasar desapercibido ciertas cosas. Dice aquí, en la más mínima respuesta negativa, vete de allí. Es un mes para liberarse de algo que te encierre, de algo que te cohiba, de algo que te cause dolor, de algo que te manipule. Vete fuera de aquí. Consejo, los lovers. Los lovers es, octubre es un mes para disfrutarlo en el amor. Octubre es un mes para dejarte vivir ese romance, ese romanticismo, ese amor, ese fuego, esa candela que hay dentro de ti. Son nuevas oportunidades, así que no te desgastes en el mes aquí haciendo o queriendo que alguien cambie. Si no cambia, pues chao, hay otras personas nuevas. Es un mes de oportunidades. Vuelvo y te repito, en este mes tienes que vivir el amor. Tienes que vivirlo. No dejes pasar esta oportunidad. ¿Ok? Parejas. 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 Veo soledad, ¿no? No sé si es que tu pareja está a distancia, pero este mes veo que vas a estar un poco solo, sola, o te vas a sentir así, un poco solitario, solitaria. Sí, la soledad también enseña, te permite darte cuenta cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, qué debes hacer, qué no debes hacer, ¿sí? Y te convierte en una persona fuerte, en una persona rígida. Me habla que las damas tomarán el control de la relación en este mes. Serán las damas quienes direccionen, ¿sí? El rumbo que tomará la relación. Me habla de compromisos y me habla de matrimonios. Me habla de festejos. Me habla de un posible embarazo o un posible matrimonio. Algo que compromete más a la pareja a estar juntos, ¿sí? Puede ser una mascota. Puede ser una compra. Puede ser un matrimonio. Puede ser un embarazo. Tómalo como creas. Esto traerá organización a tu vida. Dice que habrá que hacer ahorros. Puede ser un viaje también para lograr esto. Una mudanza. No lo sé, pero veo que estarán ahorrando para conseguir esta situación que estoy hablando aquí. La carta de la templanza dice que hay que tener paciencia. Sí. Parece que no fueron a alcanzar, pero sí alcanzan. Parece que no se les fueron a dar las cosas, pero sí se les da. Van a estar ahí como al ras, ras con tas, dicen aquí. Es como que ahí al punto límite, pero sí se les va a dar. Así que no se preocupen. Confíen en ustedes mismos. Son capaces de lograr eso que están pensando. Veo que lo logran. Exes, exparejas, conexiones, examores, personas del pasado, gente con quien te has involucrado anteriormente. Juicio divino, justicia divina. Alguien que te hirió te va a ver tan feliz que no vas a soportar y se retira. Alguien que te hirió pensó que nunca más ibas a ser feliz. Alguien que te hirió pensó que quizás tú ya no tenías oportunidad en el amor y que solamente tenías ojos para él o para ella. Situación que se equivoca y no se le da la razón porque ahora tú estás en el trono y esa persona allí abajo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está en ofrecimiento. Ahora mismo está experimentando con más personas, tratando de buscar lo que tenía contigo. Curiosamente no lo obtendrá. Por lo tanto, veo aquí que habla de ti. Por lo tanto, veo que por aquí te insulta, por acá te dice, por acá te desea lo peor. Lástima que su energía sea tan mínima y no alcance a llegarte a ti. Porque todo lo que se desea al prójimo se regresa al doble o el triple. Consejo astral espiritual. Ocho de oros. Si alguien quiere estar nuevamente contigo, tendrá que trabajar para conseguirlo. No dejes las cosas tan fáciles porque a los seres humanos lo fácil nos aburre. Cuestiónate a ti mismo y te darás cuenta que es así. Ya lo sabes. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con cada uno de sus nobles espíritus. Chau, chau.